La 4 le he llamado la canción abiertamente de viejo trovador, El que soy. Las arrugas de tus ojos tienen nombres de mujer, De ex adultos y de todo cuanto te hice padecer. Suerte de mí que de nuevo salgo a cantarte en deber, De tanto tiempo y del modo que menos mal suelo hacer. Pobre del hombre que piensa que su don es superior, Sin percatarse del alma femenina en su interior. No hay canto ni tiempo hermoso que haya nacido sin ti, A la par de cuanto odioso he hecho apartaste de mí. Ha sido cual mi guitarra, con que con bajo y honor, El verso mayor que amarra mi condición de canto. He tenido en ti el consuelo de una vida hecha canción, Cruda y tierna de desvelo, Por otra vida mejor. Por eso hoy aurora mía, Quiero con rostro en rubor, Y mi humilde compañía, Reconfesarte mi amor. Aplausos. 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 Aplausos.